¿Qué es la fenomenología? Diría Edmund Husserl, en la idea de la fenomenología, fenomenología designa una ciencia, un nexo de disciplinas científicas, pero, a un tiempo y ante todo, fenomenología designa un método y una actitud intelectual, la actitud intelectual específicamente filosófica, el método específicamente filosófico. Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Efectivamente, después de anunciarlo en distintas ocasiones, por una vez vamos a tratar de fenomenología, un poco más en profundidad, y lo vamos a hacer en base al que sería su padre, que no es otro, que Edmund Gustav Albrecht Husserl. O Husserl, si lo leemos directamente en alemán. Sería nacido, esto para tener en cuenta, en lo que era el Imperio Austríaco, una ciudad llamada Potsnitz, que actualmente pertenece a lo que conocemos como República Chica. Nacería en el año 1859, y acabaría falleciendo en Friburgo, Alemania, un 27 de abril de 1938, justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, justo al tiempo en el que Alemania empezaba la conquista precisamente de República Checa, de los súdites checos, principalmente en ese año de 1938. El contexto histórico ya lo hemos tratado en otras ocasiones, lo tenemos bastante sencillito en este caso. Encontramos que nació en ese Imperio Austríaco, aunque desde muy joven ya se iba a mudar a Alemania para ir desarrollando toda su filosofía. O sea, siempre vamos a encontrar su filosofía en lengua alemana. Esto es principalmente porque, como hemos dicho, a pesar de que nació en República Checa, pertenecía a un Imperio Austríaco, que eso sí, estaba en decadencia, estaba a punto de convertirse en el Imperio Austro-Húngaro, esa primera escisión que acabaría deshaciendo por completo a todo el Imperio Austríaco, y por supuesto porque vivió en Alemania y se desarrolló allí. En fin, el contexto, como decíamos, ya lo conocemos. Conocemos que este segundo Imperio Alemán estaba creciendo a sobremanera, principalmente por las últimas revoluciones industriales, y que se vio frenado por la incapacidad de vender aquello que producían. Lo hemos comentado ya este ejemplo en otras ocasiones, me parece magnífico. El problema del segundo Imperio Alemán es que producía más tornillos de lugares donde tenía para ponerlos. Esto lo que produce es que se sientan en la necesidad de iniciar la Primera Guerra Mundial contra las grandes potencias coloniales, principalmente Francia e Inglaterra, que ya no solo estaban colonizando la zona de Oriente Medio, sino también África. Un lugar de suma importancia para obtener materias primas que también sirvieran para toda la venta de esos productos que se estaban fabricando industrialmente, de una manera impresionante, en toda Europa. Tengamos en cuenta también que el crecimiento que sufrió Europa en estos años de revoluciones industriales fue tremendo. Si tenemos en cuenta un periodo tal como el de la Revolución Francesa, por ejemplo, tan solo en ese siglo XVIII Francia creció 6 millones de habitantes y durante los dos siglos anteriores Francia tan solo creció 1 millón de habitantes. Ponemos el ejemplo de Francia, pero lo mismo pasó en toda Europa, en toda la Europa que se modernizó gracias a estas revoluciones industriales y que por primera vez empezó, al menos en apariencia, a no tener hambre. Porque lo que estaba ocurriendo es que efectivamente había mayor bonanza económica, pero igualmente los estados, los imperios en este caso, no estaban preparados para resistir todo este crecimiento de población que estaban sufriendo. Este es el contexto histórico que le toca vivir a Edmund Hassel, pero igualmente también tenemos un contexto filosófico de suma importancia y el contexto filosófico es parte de la base de René Descartes, parte de la base del método cartesiano. Sí, hay que tener presente que hablamos, como bien has dicho tú, del padre de la fenomenología, un saber que apuntamos ya o adelantamos que se resume con ir a las cosas mismas. Ya veremos a qué se refiere con esta definición. Pero es que además el contexto intelectual que vive Husserl es especial en el sentido de que toda la filosofía que les rodea está precisamente condicionada por aquel que ha nombrado que es Descartes. Descartes, del que tenemos un programa al que pueden acudir y que precisamente, seguramente, les ayudará mucho para entender lo que vamos a decir hoy. Y es que en este contexto lo que encontramos no es tanto ya filosofía cartesiana como aquellos intentos de solucionar los problemas que dejaba precisamente esa filosofía. Partiendo del mismo René Descartes, o René Descartes, si lo queramos decir en francés, nos tenéis que permitir que parte de la pronunciación, cuando nos referimos a otros filósofos, la hagamos en un español profundo y castizo. De Descartes decíamos, obtenemos, eso de que yo me encuentro dentro de mí mismo, por decirlo de una manera muy simplista, y el mundo se encuentra aparte de mí. Es decir, por un lado está el mundo y por otro lado estoy yo. Sí, y este es uno de los grandes problemas al que se debe enfrentar la filosofía y al que aún se enfrenta. Hay que decir que sobre las cuestiones que vamos a tratar hoy todavía hay no pocas polémicas y se ocupan incluso ciencias como la ciencia cognitiva. Lo que encontramos con Descartes, a grandes rasgos, es que intenta averiguar de una manera deductiva y completamente segura que hay en el mundo. Y en este intento, precisamente, el resultado es ese. Un cogito, una mente que parece separada de la realidad, y nos queda la pregunta, ¿cómo relacionamos esa realidad que parece separada de mí con esa mente que parece que vive en mí, pero en un ámbito completamente distinto, casi espiritual? Aparecen varias vertientes en este sentido. Aparece, por ejemplo, como reacción a la filosofía cartesiana, una filosofía empirista. Empirista quiere decir que acude al experimento o a aquellos que vemos, más que a la racionalidad, ya que precisamente Descartes es racionalista y nos había llevado a la separación de lo que él llama un cogito, es decir, una mente pensante, frente al mundo que tenemos externo. Esto lo podríamos resumir diciendo, ¿cómo yo que parezco un ser, sí, racional o casi espiritual, me relaciono con lo que tengo fuera? Los empiristas directamente lo que hacen es no acudir a la misma metodología de Descartes para evitar este problema, pero lo cierto es que aún no responden a la pregunta de la relación entre la mente y el cuerpo o entre la mente y lo que a ésta se le presenta. Por otra parte, también aparecerá en la época misma que vive Husserl, aparecerá, por supuesto, tendencias psicologistas, que se llaman, y es porque estamos ante el auge de la psicología como saber. Y la psicología ante la problemática tan grande a la que nos enfrenta Descartes lo que hace es atender a la conducta. Ya que no puedo averiguar de qué se trata esa sustancia pensante, de qué se trata esto que tengo en la mente, ni cuál es la relación con lo que tengo fuera, lo que haré es ocuparme precisamente de la conducta humana. Aparecen, de hecho, tendencias conocidas como el conductismo. Ante estas dos tendencias, Husserl no estará de acuerdo con ninguna de ellas. Como todo genio, intentará darnos una vía tercera que nos saque de esta separación entre el mundo externo y el mundo interno que experimento y que vivo. Con todas estas concepciones diferenciadas que nos está dando Raquel, lo que encontramos, lo que también encontró Husserl en su momento, fue que lo que se estaba haciendo era limitar los campos en los que la filosofía era capaz de actuar. El que la filosofía no pudiese actuar en estos campos es, lo vamos a decir también de una manera un poco de andar por casa, lo que enfada a Husserl. Es lo que él no concibe como que es algo que pueda pasar y tenemos que agradecerle que sufriese ese enfado porque lo que nos iba a dar es precisamente una de las claves para entender la filosofía de un modo científico, eso sí, alejándonos de lo que podemos considerar como una percepción científica a día de hoy. No estamos hablando de un cientificismo de laboratorio, sino que estamos hablando de un modo de entender la ciencia estrictamente filosófico. Sí, vamos a encontrar y lo desarrollaremos durante este programa dos objetivos imprescindibles para entender cuál es la importancia de Husserl. Uno de ellos es el que hemos dicho de Descartes, es decir, estamos ante el problema de cuál es la relación entre mi mente y el contenido que ésta recibe, es decir, cuál es la relación entre el mundo y ésta que lo está viviendo. Ésta es uno de los objetivos de Husserl. Pero el otro también es el que dice salvar a la filosofía. A pesar de que Husserl técnicamente es un matemático y es una mente mucho más científica, es un gran amante del saber humanístico. Y se percata que normalmente, y aún ocurre, hay que decir, los filósofos generalmente se ponen al servicio de lo que dice la ciencia ya que confía mucho más en la fiabilidad de ésta que en el propio discurso del filósofo. Y aparecen entonces distintos campos de la disciplina filosófica, como son la ética, la filosofía de la mente, la filosofía analítica... Aparecen distintas ramas y Husserl se pregunta ¿Tenemos muchos discursos distintos sobre una misma cosa? Algo tendrán todos estos discursos en común para que a todos le llamemos filosofía. Efectivamente nadie lo sabe. Él intenta averiguarlo para darle un campo unitario al saber y lo que intenta es hacer de la filosofía una especie de ciencia, pero no ciencia en el sentido que la entendemos hoy. Lo que está diciendo es que quiere que la filosofía sea un corpus propio de conocimiento, que no dependa de la historia, aunque haga caso de lo que ésta dice, que no dependa de la ciencia, aunque escuche el discurso científico, sino que tenga su propio discurso, sea autónoma y que sea un discurso que nos valga para averiguar un poco más sobre nosotros mismos. Para lo cual además Husserl se remontará e intentará averiguar cómo empezaron a ser filosofía los primeros filósofos. Para comprender mejor el desarrollo de la filosofía de Husserl tenemos que saber que él cuando comenzó sus estudios lo hizo en la ciudad de Leipzig, poco más tarde también en Berlín, y lo haría con el estudio de las matemáticas. Sería después de que se doctorase, gracias a un amigo suyo que también fue maestro, llamado Leo Koenigsberger, que quiere decir Leo el de Koenigsberg, no sé si os sonará esa ciudad de Koenigsberg, de filósofos como Immanuel Kant, por ejemplo, ciudad que a día de hoy se llama como Klinigrado, como decíamos sería a partir de ciertos amigos que también le hicieron las veces de maestro, por los cuales Edmund Husserl empezaría a iniciarse, o mejor dicho, empezaría a querer dedicar su vida en exclusiva al estudio de la filosofía. El que lo llevara a este terreno científico-filosófico del que hablamos con anterioridad es, sin lugar a dudas, porque él provenía de un terreno científico, de laboratorio, podremos denominar, por separarlo de este terreno científico-filosófico del que hablábamos, y lo que quería era encontrar, como dice Raquel también, un corpus, un cuerpo, que efectivamente le diese a la filosofía, iba a utilizar la palabra fiabilidad, pero no creo que sea la más exacta, sino que le diese a la filosofía la capacidad de poder ser por sí y sin límite, sin el límite de otras materias, como comentábamos, de otras corrientes, tales como la psicología o las corrientes cartesianas, por ejemplo, que le precedieron. Sí, y además encontramos una particularidad, perteneciendo al ámbito científico, para Husserl es muy fácil hacer una crítica desde el pensamiento crítico que caracteriza a la filosofía, es muy fácil encontrar los vacíos a los que se enfrenta la ciencia, y serán precisamente estos vacíos los que permitan que sepa a qué se dedica precisamente la filosofía. Es cierto que Husserl no consigue uno de estos objetivos, él no consigue hacer de la filosofía un saber unitario en este sentido. De hecho, su misma corriente tendrá como la antípoda de esta el surgimiento de la filosofía analítica, que intenta solucionar los mismos problemas que Husserl, pero por otro camino. Es decir, no consigue exactamente ese saber unitario que espera. Ojalá lo consigamos un día. Pero sí es cierto que nos prepara el terreno para averiguar a qué debe dedicarse el filósofo y, por supuesto, sobre todo, nos lega una filosofía muy productiva para averiguar mucho más sobre cuestiones tan enigmáticas como la propia conciencia. Para ello, tenemos que regresar al principio y es lo mismo que hizo Husserl porque después de no encontrar respuestas suficientes en Descartes o en Kant, más que no encontrar respuestas, lo que encontró fueron respuestas que no le satisfacían, tuvo que irse un poco más hacia el pasado y se llegó, remontándose al pasado, hasta la antigua herencia. En concreto, a uno de los grandes filósofos de la antigüedad, heredero de la escuela platónica y también socrática, que no es otro que el primísimo Aristóteles. Tenemos en Husserl un autor que prácticamente acudió a los grandes filósofos de la historia, prácticamente los conoce todos. Por una parte, aun así, aunque tire para atrás, hay que decir que él salvará de Descartes algo imprescindible y que es normal que le llame la atención a un matemático. Y es precisamente que Descartes intente hacer un método para el saber filosófico. Eso es algo que Husserl se apunta, digamos, en el cuaderno y dice yo también tengo que hacer un método para hacer de la filosofía un campo unitario. Pero sabiendo los errores y el callejón sin salida en el que nos mete Descartes, tiene que ser un método un poquito más distinto. Conoce a Kant también y, por supuesto, conoce e influye mucho en su filosofía el pensamiento de Schopenhauer. Con lo cual, él no será heredero, por ejemplo, de pensamientos más afines al relativismo y al posterior postmodernismo como son el pensamiento niciano. Pero los conoce prácticamente todos. Lo primero que se pregunta es lo siguiente. Todos me están dando un discurso completamente diferente sobre una misma temática. ¿Cómo hacían los primeros filósofos para averiguar ciertas cosas? Al remontarse a la antigüedad se percata pronto de que los filósofos acudían directamente a lo que tenían alrededor. Y ejemplo de ello es precisamente Aristóteles. Aristóteles tiene las dos cosas que encantarán a José. Es el padre de la lógica con lo cual sigue de la mano con la racionalidad que necesita para hacer un discurso o un método parecido al cartesiano. Pero también Aristóteles no es para nada idealista como le ocurre a Platón. De hecho es alumno de Platón y se diferencia de él de manera absoluta. Si no que acudan nuestros oyentes a los programas que tenemos de ambos y se percatarán de las grandes diferencias que se dan entre estos autores. Y es precisamente porque Aristóteles sí se ocupa del mundo según lo ve, según se le presenta. Y a esto es a lo que atiende José. Dice por una parte necesito esa racionalidad pero también necesito atender a mi sentido, a lo que se me presenta. A partir de aquí la fenomenología nacerá como el campo que va a las cosas mismas. Es decir, aquello a lo que nos rodea y se nos presenta. Se me está ocurriendo hacer un pequeño paréntesis que viene bastante al caso con la filosofía de Husserl porque muchas veces vosotros en la radio, vosotros y vosotras en los comentarios nos decís que qué sentido es exactamente el que le buscamos a toda la filosofía cuando estamos haciendo los programas. Y justamente más que el pensar o más que el poner todo el sentido de nuestros programas en duda como haría Descartes lo que os recomendamos que lo pongáis entre paréntesis como estábamos comentando y como también haría Husserl. Porque precisamente conforme vamos avanzando en la filosofía conforme vamos tratando otros filósofos veis que siempre tenemos que también hablar de otros filósofos de los que ya hemos tratado. Es decir, más que poner en duda toda la sistemática que estamos tratando ponerlo entre paréntesis y preguntado si efectivamente no tiene sentido o puede que lo tenga. Avanzando como estábamos diciendo precisamente esa es la diferencia principal entre Descartes y Husserl. Descartes nos lo pone todo en duda y Husserl lo que nos recomienda es que no pongamos todo en duda sino que lo pongamos entre paréntesis para que intentemos encontrarle el sentido a las cosas que puede tener. El sentido siempre partiendo de la subjetividad. Y dicho esto tenemos que acudir ya entonces directamente a lo que es el pensamiento de Husserl que vino a revolucionar prácticamente el campo filosófico y del que aún nos quedan ecos. De hecho todavía hay mucho trabajo que hacer respecto a esta filosofía. Lo cierto es que esto que has dicho sobreponer entre paréntesis en primer lugar se hace patente viendo cómo trabaja Husserl. Husserl estudia todos los filósofos y no da ninguno por eso pero tampoco lo rechaza del todo. Esto es una forma de decir vale no me lo voy a creer todo pero todo me va a valer para algo. reconoce que Descartes se equivoca porque nos mete en un círculo vicioso dice que yo estoy separado del mundo y entonces ¿cómo conozco ese mundo? Es decir Descartes ha cometido un error pero para nada Husserl dice que no hagamos caso a Descartes de hecho aprenderá de él para hacer un método y así con todos los filósofos con los que se le presenta. De esta forma nos está diciendo que acierten o no estos pensadores todos tienen algo que enseñarnos. Esto es algo que le da un especial valor a la filosofía y por ello pronto se pondrá en la tarea de crear un nuevo método un método que permita que todos los distintos pensadores tengan algo en común y lleven a cabo esa filosofía como saber unitario pero además un método sobre todo que nos hable de cómo conocemos la realidad y cuál es nuestra relación con ella. Esto es lo que se conoce normalmente como método fenomenológico. El método fenomenológico hay que empezar diciendo que lo encontramos desarrollado a lo largo del tiempo en distintas obras de Husserl es decir no lo vamos a encontrar en una obra concreta como hablamos en Descartes que lo encontrábamos en el caso de Descartes en el discurso del método Husserl hablamos de un autor que se dedicó toda su vida a desarrollar las cuestiones que vamos a tratar hoy. Lo primero que encontramos es que un método y hablamos por supuesto de un matemático va a tener una estructura lógica o una serie de pasos pero hemos dicho que él conoce el error de Descartes con lo cual tampoco va a ser idéntico aunque el primer paso que nos encontramos en el método fenomenológico va a ser muy similar al que nos encontramos con Descartes lo primero que hay que tener en cuenta antes de decir este primer paso es el objetivo que tiene el objetivo del que vamos a partir es intentar conocer que se me presenta en la realidad Descartes había dicho que yo era un yo que pensaba y que había un mundo externo diferente a mí Kant del que también tenemos un programa había dicho que solo interpretamos la realidad más que conocerla los psicólogos posteriormente nos habían dicho que al solo interpretarla todo aquello de lo que tengo conocimiento es un elemento subjetivo es decir la subjetividad se convierte en una especie de caja de posibles errores y tiene muy poco valor por eso solo pasa a tener valor el conocimiento científico ante esto Husserl se niega a aceptar un argumento tan simplista y cree que la subjetividad tiene mucho que enseñarnos por ello intentará con este método averiguar qué conocimiento de verdad nos transmite ese contacto que se da entre la realidad que se me presenta la que yo recibo y que terminamos llamando interpretación es decir qué valor tienen nuestras interpretaciones de la realidad lo primero que tenemos que hacer para averiguarlo es lo que tú has dicho poner entre paréntesis el mundo que se me presenta es decir mientras Descartes había dicho que hay que dudar de todo Husserl dirá que no es necesario ser tan radical en este aspecto no necesitamos dudar de que por ejemplo tengo un boli en mi mano como ocurre en este mismo instante pero si pondré entre paréntesis el boli y diré la ciencia me dice que esto es un conjunto de átomos pero será algo más voy a poner entre paréntesis voy a tratar los objetos que se me presentan alrededor como la X de una incógnita y según lo que vayamos investigando podremos descifrar qué se encuentra debajo de esa X partamos de la base queridos oyentes de que la fenomenología es una materia de las más complejas que encontramos a día de hoy dentro de la filosofía es una materia que no se da tampoco en la mayoría de universidades que se dedican a la filosofía y que por tanto merece que le dediquemos el tiempo necesario a tratar de ejemplificar lo que la fenomenología es para que entre todos podamos entenderla mejor el ejemplo del boli que nos ha dado Raquel es muy bueno pero yo sin duda me quedo con el ejemplo del museo cuando vemos en un museo de arte contemporáneo a una silla que bueno en el asiento desde luego parece impracticable tiene una serie de pinchos que hacen que nadie se pueda sentar en esa silla y en el respaldar encontramos una plancha de acero ardiendo que como decimos impide que nadie se pueda sentar nosotros concebimos siempre una silla si partimos de una base estrictamente no sé si llamarla natural si esa sería la palabra natural teniendo en cuenta lo que es nuestra civilización concebimos la silla en una definición de diccionario creo que esa sería la mejor manera de expresarlo como un objeto que sirve para que nos podamos sentar básicamente pero cuando vemos esa silla precisamente en el museo que es impracticable que no sirve para sentarnos la seguimos identificando como una silla y esto es fenomenología es que la fenomenología va a ir más allá es decir hay algo que has nombrado que es esencial para entender de lo que estamos hablando y es la palabra natural Husserl mismo diferencia entre dos actitudes que tenemos ante el mundo una precisamente es la actitud natural esa que dices se me presenta un objeto no dudo de él y digo esto es una silla y se acabó no hay más interpretación ahí se me ha presentado un objeto ha aparecido en mi campo de visión y yo no dudo sobre su existencia y esa es mi actitud natural una actitud que tenemos en nuestra vida ordinaria porque si dudáramos constantemente de todo lo que se nos presenta nos volveríamos locos pero hay una segunda actitud una actitud que es la que importa para hacer fenomenología y es quedarnos mirando de esa silla y decir ¿cuál es el sentido de esto? ¿es esto una silla de verdad? de repente he puesto entre paréntesis esa realidad aunque mis ojos me están mostrando una silla peculiar en mi actitud natural de repente he cambiado la actitud y es una pregunta esta actitud no es una actitud natural lo natural es dar por hecho que el mundo es tal y como se me presenta de repente actuamos de manera diferente y es a lo que llama Husserl la actitud propiamente fenomenológica o filosófica por excelencia hacer una pregunta sobre la realidad que se nos presenta al hacer esta pregunta hemos puesto entre paréntesis esa realidad aunque vea una silla ¿qué hay en esta silla? ¿qué sentido tiene? a esto es a lo que llama Husserl epogé un término que por cierto no inventa él ya que es un término griego que en la antigüedad se usaba para describir a los relativistas el relativismo no es exactamente lo mismo que la fenomenología el relativismo es dudar de todo y creer que existen distintas verdades más o menos pero en la fenomenología en la fenomenología se va a dudar para conseguir ahondar en aquello que se me presenta y descubrir el sentido de esto que estoy observando con esto estamos diciendo que para analizar la realidad Husserl parte de lo que llama fenomenología de la percepción hagamos un repaso y otro último ejemplo que utilizamos ya en uno de nuestros capítulos de Despertando a Sofía en el que pueden acudir en nuestro canal de Youtube y es un ejemplo del camino un ejemplo que debo decir no es mío sino de Javier San Martín pueden buscar las obras de este ya que son muy ilustrativas sobre esta cuestión lo que encontramos con el camino es lo siguiente observamos un camino que se nos presenta en la realidad que invade nuestro campo de visión en la actitud natural que ha dicho Marcos este camino no es más que una franja en el suelo constituida por un conjunto de átomos esto es el camino lo cierto es que no lo cierto es que eso es la descripción de cómo se forma un camino es una descripción pero no me dice la esencia de por qué le llamo camino la descripción es lo que nos da la ciencia ese mundo de los átomos un mundo que doy por eso en mi actitud natural pero de repente lo pongo en paréntesis paro y me pongo a observar y veo que el camino es producto de la actividad de los caminantes por ello entonces deduzco que el camino no es solo un camino el camino es el producto de la actividad humana con ello entonces he pasado de lo que hemos llamado EPOGE que sería poner entre paréntesis para preguntarme qué es el camino a los el segundo paso de este método la reducción he reducido ese camino a la actividad de los caminantes encontramos entonces que la realidad que se me presenta y esta interpretación de la que hablamos depende de lo que en fenomenología se va a llamar el mundo de la vida lo que estamos buscando siempre cuando hacemos filosofía y en lo que nos distingue precisamente de la ciencia es intentar buscar el sentido la esencia misma de las cosas y de la manera en la que Edmund Husser nos plantea esta cuestión es llevando hasta el límite nuestros estímulos perceptivos llevando hasta el límite nuestra percepción esto que comentaba también Raquel de mirar el camino y poder observarlo y ya no solo mirarlo porque si no somos capaces de ver porque tengamos alguna deficiencia visual también podremos sentir el camino no veremos a la gente pasar pero escucharemos a la gente pasar sentiremos como alguien pasa a nuestro lado y de esa manera sabremos lo que es en esencia ese mismo camino y esto es justamente la manera de interpretar la realidad que nos estaba dando Husser claro con esto ya encontramos una gran aportación de Husser una de ellas que ya nos está diciendo que hace precisamente la filosofía y que la distingue de la ciencia y es que la ciencia se ocupa de describir tomemos por ejemplo ese camino nos ha dicho que es un conjunto de átomos una franja en suelo de tal longitud pero el filósofo ha llegado para darle un sentido es decir si yo no sé que eso sirve para caminar eso no será un camino exactamente solo será una franja en el suelo no le está quitando la razón a la ciencia y la ciencia dice una verdad pero la filosofía tiene otra verdad que decir que es qué sentido le damos a las cosas al meterse en ese mundo del sentido resulta que nuestra subjetividad esa capacidad nuestra para interpretar sí que nos da una información una información sobre ese mundo que vivimos que es el mundo real es decir el científico nos habla en términos bueno en términos que prácticamente la mayoría no son desconocidos ese no es el mundo que vivimos es un saber que nos sirve para muchos por supuesto pero no es el mundo que vivimos el filósofo hablará del sentido y del mundo real en el que estamos inmersos con ello ya le está dando una función a la filosofía que la independiza o lo hace independiente del resto de saberes y que la hace perfectamente muy valiosa pero es que además hay que decir que hablamos de un inconformista Husserl no acabará con esta cuestión Husserl para empezar nos ha hablado de cómo percibimos el mundo es decir para empezar nos ha dicho hagamos el pequeño esquema nos ha dicho pongamos entre paréntesis el vaso que tengo aquí es un vaso un conjunto de átomos muy bien pero solo será un vaso si lo uso para beber por ejemplo igual que el camino son los caminos si lo interpreto como algún sitio producto de la actividad de los caminantes de repente todo depende de la vida humana ha cambiado la perspectiva ¿para qué nos sirve esto? no solo es para la filosofía él llegará mucho más lejos hay que decir que él llegará con esto a estudiar nuestra propia conciencia y le dará no solo validez a lo que pertenece a este mundo subjetivo en cuanto que se lo ha dado porque ese mundo subjetivo es el que da sentido a las cosas que nos encontramos sino que además esta misma epoja y reducción la aplicará años más tarde a la conciencia y hay que decir que esto debemos dejarlo aparcado lo trataremos si están interesados nuestros oyentes en otro programa ya que estos estudios sobre la conciencia llegarán hasta nuestros días a través de las ciencias cognitivas que están recuperando la visión que tenía Husserl de esto ya que se adelantó incluso a campos como la inteligencia artificial es decir la historia que estamos contando no quedó en una simple reflexión sobre cómo recibimos el mundo sino que años más tarde la propia ciencia tuvo que casar sus datos con estas teorías reconociendo que nuestra subjetividad no era una caja de los posibles errores nuestra subjetividad era la caja donde metíamos la información sobre nuestra experiencia del mundo y a este respecto hay que acabar diciendo que hay otro elemento importante y es que debemos preguntarnos yo como persona o ser subjetivo trascendental que diría Husserl estoy interpretando una cosa y tú Marcos interpretas otra ¿cómo unimos todas esas subjetividades? este es otro de los problemas al que se enfrenta Husserl pero como todo genio no quedará conforme él querrá averiguar si caeremos en relativismo cosa que no quiere o hay alguna forma de aunar todas estas distintas perspectivas de estas subjetividades también nos hablaría poco más tarde Ortega y Gasset uno de los primeros filósofos españoles que iba a adoptar la filosofía alemana profundamente y en uno de sus textos en concreto en El Espectador nos pondrá un ejemplo maravilloso en la Sierra de Guadarrama ejemplo que también mencionamos en el programa que tenemos sobre Ortega y Gasset y aquí nos plantea la cuestión de que no es lo mismo ver la Sierra de Guadarrama desde la perspectiva del que está en Madrid en Madrid capital y la perspectiva del que se encuentra en el otro lado de la Sierra de Guadarrama encontramos esta perspectiva de la que nos hablaba Raquel igualmente utilizando el ejemplo del camino no es lo mismo la perspectiva del caminante que la perspectiva del político porque un camino puede ser un lugar para caminar y un camino puede ser una frontera que separe dos países una de las preguntas principales que nosotros nos hacemos cuando estamos existiendo sencillamente y tenemos conciencia de que estamos existiendo es ¿esto qué es? no hay pregunta que sea más humana no hay pregunta que un niño pueda hacer más veces que un ¿esto qué es? y no hay altitud fenomenológica menor en un ¿esto qué es? esta es la base de la fenomenología y esta es la propia filosofía en sí misma según nos haría ver Edmund Husserl precisamente es esa pregunta esto que es la tarea del filósofo y ahí está marcando territorio entre comillas claro Husserl está diciendo el científico describe el mundo describe pero ¿esto qué es? es buscar el sentido de una cosa y buscar el sentido de una cosa es una actitud fenomenológica y propiamente filosófica con esto es cierto que Husserl está intentando que toda la filosofía sea prácticamente fenomenología prácticamente está intentando eso pero es que él está devolviendo a la filosofía lo que hacían los primeros filósofos quizás no sea mala tarea aunque no todos los campos se acojan a este método lo cierto es que hay que decir que además cuando nos habla de estas distintas interpretaciones algo que ha ilustrado muy bien con el ejemplo de Ortega y por supuesto con las distintas visiones que tenemos de un camino como habrás dicho nos enfrentamos ante el problema hay que caer en una actitud relativista en cuanto que tú tienes una percepción del camino y yo tengo otra Husserl no se conforma y buscará un no por respuesta y vaya si lo encuentra Husserl se percata de imaginémonos que cada uno de nuestros oyentes y nosotros incluidos metemos en una cajita las distintas perspectivas que tenemos de un mismo objeto o de un mismo camino de qué es un camino si alguien ve árboles a su alrededor y le dan miedo a esos árboles pondrá una descripción completamente diferente al que le gusten los árboles pero todos vamos a escribir nuestra experiencia vital de un camino nuestra experiencia que es algo único y subjetivo si abremos todos esos papeles y leemos todas esas descripciones encontraremos puntos en común puntos en común que serán aquellos que delatan una verdad en común es decir la subjetividad no es algo no es la caja de los errores cierto que las interpretaciones se darán errores pero en realidad la subjetividad si aunamos las distintas perspectivas nos dan una verdad en común algo que él llamaba intersubjetividad que podremos ahondar también más adelante en ello relacionándolo con distintas cuestiones pero algo que además nos da dos cosas muy bellas una de ellas es que la verdad se construye entre todos y otra es que nuestra experiencia no es una experiencia para nada nuestra experiencia es vital para encontrar qué nos une con esto estamos encontrando que nuestra percepción del mundo es precisamente mucho más importante que el discurso del científico nuestra percepción del mundo nos habla de aquello que somos y que estamos viviendo es aquello que otorga sentido a la realidad llegados hasta este punto fenomenológico no me queda más que pasarme ambas manos por la cara desde el centro hacia los extremos para intentar disipar toda esta jerga también callejera rayada mental tan impresionante que supone la fenomenología es que nada más cercano a la realidad que el que nos explote el cerebro intentando entender la fenomenología de hecho y como habéis podido comprobar aquí la auténtica maestra en fenomenología es Raquel y yo no sé más que su fiel escudero que intenta ser de utilidad en un ámbito tan complejo y que requiere tantos años de estudio como Raquel le ha dedicado a esta materia y como le han dedicado otros grandes filósofos que hemos comentado igualmente también hablábamos de Ortega y Gasset ahí sí me siento un poco más cómodo y cuando hablábamos de intersubjetividad cuando hablábamos de percepciones de maneras de entender el mundo y mencionábamos ese ejemplo de Guadarrama sin lugar a dudas nos queda más remedio que acordarnos del programa como comentábamos antes que le dedicamos a Ortega y a Gasset y el que también nos recomendamos como no siendo nuestro que acudáis para profundizar un poco más y entender mejor lo que es esto de la intersubjetividad nosotros siempre partimos de nosotros mismos para entender el mundo y lo complicado precisamente es entender que hay otro enfrente de nosotros que siente y padece de la misma manera que nosotros lo complicado es darnos cuenta de que ese otro ser también ve el mundo y de que ese otro ser que siente y padece como nosotros a pesar de que esto es así de que siente y padece como nosotros puede tener otra percepción distinta de las cosas otra percepción no significa que existan dos realidades porque en realidad no hay más que una la cuestión es que tenemos distintas maneras de ver una misma realidad como comentábamos antes el ejemplo que ponía Raquel de que un vaso si no sirve para beber puede que no sea un vaso y que se convierta en una obra de arte si alguien no lo concibe como una obra de arte y le vierte agua sobre el vaso lo está convirtiendo efectivamente en un objeto que sirve para beber si llega el autor de la obra de arte y lo bebe viendo querrá matarlo seguramente porque está perdiendo la esencia que él le quiso impregnar pero al fin y al cabo para uno y para el otro pueden significar cosas diferentes aun siendo una misma cosa porque la realidad no es más que una si hay algo intentaré ser breve porque lo cierto es que ya sabes que me gusta bastante esta cuestión y hay que avisar varias cosas antes de terminar al oyente para empezar solo hemos tratado fenomenología de la percepción y dentro de la fenomenología de la percepción el método fenomenológico después de esto autores como Husser investigarán la conciencia investigarán el cuerpo en el mundo investigarán muchas cuestiones porque la fenomenología se puede aplicar a todo prácticamente antes de que nos llegáis por qué no hemos desarrollado el resto de la fenomenología en este programa deciros que para la temporada que viene que está muy próxima en llegar tendremos ocasión de desarrollarlo con muchísima calma y muchísima paciencia también siempre y cuando por supuesto vosotros nos hagáis ver que efectivamente queréis seguir sumirgiendo queréis seguir subidos en este campo de la fenomenología para que entre todos insistimos yo el primero también como no podamos seguir aprendiendo de fenomenología pero de todas maneras hay que decir que si hemos empezado por esta parte de la fenomenología para empezar es porque el principio es decir hemos hablado de por qué nace la fenomenología y de cómo nos habla de la realidad pero porque es importante esto también para cada uno de nosotros esto hay que tenerlo presente Husserl de repente lo que ha hecho es aunar la racionalidad con el sentido común con aquello que vivimos con lo cual le está dando mucha importancia a cada uno de nosotros mismos pero al mismo tiempo está diciendo que aunque haya distintas perspectivas siempre hay algo en común es decir el mundo de la ciencia del que hemos hablado siempre es válido el de los átomos con lo cual hay una realidad en común aparecerán diferencias aparentes entre las personas pero si hiciéramos la prueba sobre la interpretación de un mismo objeto con lo de la caja que hemos dicho es decir cada uno mete una interpretación por muy diferente que seamos habrán elementos en común con lo cual siempre es posible los acuerdos solo dependerán de la voluntad un tema ético en el que años más tarde también influirá bastante la fenomenología pero es que además al hablar de la realidad como aquello que depende de la actividad humana como en el caso del camino Husserl nos está haciendo creadores del mundo en el que vivimos con lo cual nuestro lugar en él por poquita cosa que seamos no deja de tener importancia de ahí la belleza del pensamiento fenomenológico siempre queridos y queridas oyentes llegando hasta este punto intentamos hacer una pequeña reflexión sobre la filosofía que hemos tratado y en este caso creo que esas pequeñas conclusiones esas pequeñas reflexiones han quedado diluidas precisamente en el resto del programa porque al fin y al cabo uno de los puntos esenciales de la fenomenología es intentar dar una única visión sobre la realidad y una visión unitaria también sobre la misma filosofía esa visión unitaria todavía se nos escapa de las manos no somos capaces de alcanzarla lo cual por supuesto no significa que no exista sino que tenemos mucho trabajo por delante en la filosofía mucho trabajo por delante en el saber porque también para que la filosofía sea unitaria no puede desencajar con el resto de saberes tal como por ejemplo la ciencia y la tarea por supuesto nos corresponde a nosotros y ya no porque nosotros vayamos a ser capaces de acabar con esta disciplina de la fenomenología y encontrar un punto final en el que le pongamos colofón a toda la obra de Husserl porque eso si él mismo no fue capaz decir que nosotros seremos capaces sería una actitud absolutamente prepotente pero sin lugar a dudas nuestra tarea es trazar un camino tal que si no hace que entre todos nosotros lo consigamos hará que los que vengan detrás de nosotros sean capaces de buscarle en mayor sentido de buscarle no de encontrarle mayor sentido a este unitarismo filosófico en el que estamos hablando seguramente nunca alcanzaremos esa unidad en todas las formas de ver el mundo eso es algo de lo que el mismo Husserl es consciente en cuanto que nos habla de intersubjetividad pero lo importante es la voluntad es la voluntad de intentar llegar a acuerdos por una parte y por otro es eso es que la filosofía de Husserl nos deja un campo abierto para siempre ya que si todo depende de cómo interpretamos la realidad y la realidad va cambiando siempre será necesario esa voluntad de hacer epogé es decir esa voluntad de poner entre paréntesis la realidad para intentar entenderla con lo cual como poco nos está dando un saber que es eterno es eterno y solo depende de la voluntad y por supuesto debemos hacerlo con un ánimo solidario ante los que no conocemos es decir cuando yo veo un camino lo importante más que los que caminaron para hacerlo es los que van a caminar por él por eso tengo que cuidarlo y esto precisamente es lo que nos lega también Husserl nos deja un camino abierto y personas como tú y como yo no puedo hablar tampoco por ti pero al menos por mí lo hablo debemos por ejemplo seguir haciendo filosofía y seguir agañando esa realidad tal y como nos habla Husserl pero no por nosotros sino para que otros sigan caminando detrás de nosotros con esta magnífica reflexión final llega el momento de poner el broche a este programa como siempre hacemos agradeciendo muchísimo que sigáis con nosotros una semana más nosotros estamos encantados de prestarnos a compartir el conocimiento con vosotros como comentábamos también la semana pasada el conocimiento es algo que no se pierde cuando se comparte precisamente se comparte y ya no solo que no se pierde sino que también se gana experiencia suficiente como para seguir ahondando en ese conocimiento muchísimas gracias de todo corazón con toda la sinceridad del mundo esperamos que sigáis disfrutando con nuestros programas sabéis que tenemos una nueva sección de dudas y que seguimos esperando por todos los medios que siempre anunciamos por cualquiera de nuestras redes sociales o si tenéis internet especial en nuestros correos electrónicos que lo dejaremos en la descripción del mismo programa de radio de este podcast dicho esto de nuevo una vez más nunca nunca me parece insuficiente muchísimas gracias por escucharnos esto ha sido Radio Filosofía Radio Filosofía